Ha venido a interesarse por lo que nos ha hecho, por el dinero que nos ha estafado y a darnos todo su apoyo. Creo... ¡Que me odio! Por robar a los demás, en la calle se verá. Por robar a los demás, en la calle se verá. Por robar a los demás, en la calle se verá. Por robar a los demás, en la calle se verá. Por robar a los demás, en la calle se verá. Por robar a los demás, en la calle se verá. ¡Que me odio! A la calle se verá. ¡Gracias!